Entre toda la alegría de haberle ganado a Chile de visitante existe una mala noticia es que el arquero Carlos Emilio Lampe se rompió el tendón de Aquiles del tobillo derecho lo que mínimo le llevará para recuperarse seis meses mañana miércoles 11 de septiembre será intervenido quirúrgicamente en Chile recordemos esa jugada fortuita que prácticamente Chile la aprovechó porque empató el partido momentáneamente los 39 minutos del primer tiempo la pelota va hacia atrás en dirección de Lampe Lampe controla, quiere despejar y en ese movimiento siente un jalón al parecer el arquero y termina yéndose al piso y Eduardo Vargas aprovecha con el arco vacío para marcar el empate momentáneo los jugadores nacionales pidieron fair play y creo que en todo caso por ahí sí correspondía porque Lampe quiere despejar no es que le erra la patada y ahí se termina lesionando no, Lampe controla y se afirma hacia atrás hace el perfil para despejar y lamentablemente se termina rompiendo el tendón de Aquiles este es el informe médico que sacó la federación boliviana de fútbol respecto a la lesión de Lampe el cuerpo médico de la selección boliviana de fútbol comunica que luego de realizar los exámenes al jugador Carlos Emilio Lampe se tiene el siguiente diagnóstico ruptura total del tendón de Aquiles derecho es duro se procederá con la operación en la clínica METS de Santiago de Chile al final de la tarde del día de mañana miércoles 11 de septiembre para iniciar de forma inmediata su proceso de recuperación es lamentable que le haya sucedido esto a Carlos Lampe que venía bien que se ganó el puesto de titular por lo que hizo en estos últimos meses le ganó la pulseada a Guillermo Vizquerra y tenía justamente la titularidad y que por esas cositas también que tiene el fútbol se termina lesionando de una forma tan grave en una jugada tan fortuita en la que era tiro libre para Bolivia en la mitad de la cancha casi por la izquierda y se la tocan para atrás se la tocan para atrás no sé si fue Marcelo Suárez o José Sagredo uno de los dos parece que fue Suárez o no sé ya me olvidé pero me parece que el pase hacia atrás no correspondía obviamente no estoy buscando culpable en este momento es una situación delicada y que obviamente inmediatamente al partir el pase en dirección del Lampe sale corriendo Eduardo Vargas a presionar y en ese afán de presionar se termina encontrando con el arco vacío y define a su merced ¿no? pone el empate momentáneo uno a uno todos exigimos en su momento fair play pero aquí hay una cosa y quiero hacer un paréntesis sobre Eduardo Vargas y la selección chilena Chile hace rato que no convierte goles a nivel oficial Chile hace rato que no gana a nivel oficial estaba necesitado y por ahí se encuentra con este gol y decís mira si lo resignamos y después no podemos dar la vuelta o no sé el gol nuestro el gol nuestro y punto créanme que que quizás por ahí hubiese sido en otro país o otra otra selección que no le importe tanto los puntos el fair play correspondía en su plenitud pero aquí aquí a Chile y a Eduardo Vargas que que no le quiero caer encima tampoco por ser tan no sé cómo mencionar el hecho con su colega de verlo tirado que claramente se lesionó y terminar convirtiéndole el gol bueno pero sí lo banco de cierta forma por esa cuestión de que hace rato no convertimos goles estamos presionados necesitados de puntos te hago el gol y punto y ya está y ya está pero tras ese encontronazo entre jugadores bolivianos y chilenos que estaban exigiendo el fair play se reanuda las acciones un par de minutos después 6-7 minutos no sé cuánto se demoró y Bolivia inmediatamente convierte el segundo y existió la justicia divina del fútbol no porque decís mi arquero se lesiona no me das fair play bueno el fútbol te va a recompensar y Bolivia no sólo que le convirtió el segundo antes de finalizar el primer tiempo sino que le terminó ganando el partido 2-1 por si fuera poco no por si fuera poco quería hacer ese paréntesis sobre esa cuestión es triste por Lampe porque él sabe también que que está ya en sus últimos trotes en la selección incluso a nivel profesional como futbolista pero que dentro de todo puso esto en twitter o en x como es ahora no apenas terminó el partido vamos carajo Bolivia hay que tener fe y ganas hoy nos sacamos una historia de 31 años que no nos correspondía yo sé que soy el más grande de la selección juego hace 8 años y siempre nos tiraban esa mochila gracias a todos Bolivia que linda alegría ¿no? el mensaje de Lampe en redes sociales que dentro de todo está contento obviamente no va a estar contento termina de ganar el partido ¿no? desde aquí de Perfil Cajé le deseamos que se recupere obviamente como digo según el diagnóstico que se tiene es 6 meses y pico por lo menos se va a perder al resto de la temporada del torneo clausura de la división profesional del fútbol boliviano las 4 fechas de eliminatorias con la selección las 2 de octubre y las 2 de noviembre y posiblemente el primer trimestre del 2025 es muy jodida la lesión que tuvo Carlos Emilio Lampe en esa en esa desafortunada jugada ¿no? pero así es el fútbol lamentablemente a veces suceden estas cositas que te apaña de cierta forma la alegría porque todos estamos eufóricos que por fin ganamos que toda esta cuestión estaba atento a lo que iba a emitir la Federación Boliviana de Fútbol respecto a esto tras los estudios correspondientes se confirmó que era ruptura total del tendón de Aquiles y y eso es jodido y eso es jodido pero bueno pero bueno gente que se recupere pronto Lampe es una baja muy sensible tanto para la selección Boliviana de Fútbol que hará lo que viene como así también para Bolívar sobre todo que lo necesita o lo necesitaba ¿no? para seguir peleando este torneo clausura y así meterse a la Copa Libertadores del año próximo pero bueno pero bueno le mando un gran abrazo gente esa es la mala noticia de hoy entre tantas buenas entre tanta euforia entre tanta felicidad nos encontramos con que Lampe va a estar fuera de las canchas por el resto o por los próximos 6 7 8 meses ojalá que sea lo más pronto posible ojalá que sea lo más pronto posible ¿no? en fin quería traerles esa noticia para porque sé que mucha gente está expectante a lo que sucedió con Lampe porque se termina lesionando una jugada rara de esas que suelen darse y bueno seguramente mucha gente quería saber pues aquí les conté y hice paréntesis sobre si está bien o está mal lo que hizo Vargas quien le necesitaba el gol y bueno tampoco quiso hacer per play y bueno el fútbol nos devolvió el triunfo y bueno quizás si perdíamos el partido nos la agarrabamos con con Vargas pero pero ya está ganamos y lo dejemos ahí abrazo grande para todos nos vemos suscríbete dale me gusta estamos creciendo camino a los 9000 dale suscríbete nos vemos en la próxima chau